Una falacia en la mayoría de la redacción de la ley es por poner un ejemplo el famoso pago de las prestaciones sociales en base al último salario. Sí, en efecto se está cumpliendo el pago de las prestaciones sociales en base al último salario, pero solo en base a 30 días. Cuando antes, si se estaba pagando las prestaciones sociales mes a mes, se pagaba solo en base a 60 días al año. Entonces, sí, te pago en base al último salario, pero la mitad, o te pago el doble de la mitad. Eso es algo bastante falace, es un engaño, es una cachetada, considero yo a los trabajadores, que ya eso hemos visto en la práctica durante un año, que al sacar los cálculos y ver la diferencia entre el régimen viejo, el régimen nuevo, o ambos regímenes que ordena la ley, vemos que en la mayoría de los casos siempre da a favor el régimen o un régimen similar al anterior y no en base al último salario, porque, insisto, son 30 días, la mitad de lo que se le estaría pagando al trabajador. Otra falacia, por poner un ejemplo, es lo relativo, y fue, recuerdo, que fue el primer indicio o comunicado que nos dieron de la ley, y fue el difunto presidente en su cuenta de Twitter cuando adelantó el aumento a 20 semanas de reposo postnatal a las trabajadoras. La cuestión es que desde un punto de vista estrictamente social es bueno, sin embargo, vamos al fondo del asunto, vamos a interpretar o ver por qué es tan falaz esa norma. Les explico brevemente, antes, cuando existían menos semanas de reposo postnatal, generalmente, y lo llevamos por estadística, estamos hablando entre un 70 y 80% de las empresas privadas en Venezuela, utilizaba ese reposo postnatal que debía pagar la seguridad social, lo pagaba la empresa para luego pedir, digamos, o que se tenga un crédito dentro de lo que sería la seguridad social. Es decir, yo le pago a la trabajadora y la seguridad social me descuenta de mí. Claro, pero estamos hablando de seis semanas de reposo, cuando me lo aumentan a 20, y si esas 20 semanas de reposo postnatal lo tengo que multiplicar por todas las mujeres trabajadoras que tengo en la empresa, potencialmente fértiles, digamos, para tener niños, traer niños a este mundo, todo gerente de recursos humanos, todo gerente de finanzas, saca la cuenta y dice, no, esas 20 semanas no las puedo pagar, entonces váyase para su seguridad social, váyase para su caja regional y haga su cola.